¿Cómo entender que el Valle del Cauca esté permeado por los carteles mexicanos de Jalisco y de Sinaloa? Hay preocupación en el Valle del Cauca luego que el defensor del pueblo, Carlos Negret, confirmara la presencia de carteles mexicanos en la zona rural del Valle del Cauca. Negret afirmó que se trataría del cartel de Jalisco y del cartel de Sinaloa, los cuales estarían teniendo injerencias en las montañas de Jamundí y que habrían iniciado una guerra por el control de los cultivos de coca y el corredor de droga en este departamento que conecta con el departamento del Cauca. La guerra ha sido tal que estos carteles se han enfrentado directamente con disidencias de las Farc y que incluso habrían generado el desplazamiento de los guerrilleros del EPL. En entrevista con Blu Radio, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró y confirmó las declaraciones de Negret y dijo que lo que está diciendo el defensor del pueblo es realidad y que efectivamente los carteles mexicanos tienen incidencias en los cultivos ilícitos del país. Aseguró además que muchos capos del pasado del narcotráfico y que fueron extraditados a Estados Unidos estarían cumpliendo con sus condenas y que estarían regresando al Valle con la intención de pelear por el control de la droga y por eso se ha aumentado el número de muertos en la región. Por su parte, el presidente del Consejo de Cali, Fernando Tamayo, indicó que le preocupa demasiado la situación y afirmó que la capital del Valle del Cauca es una de las más perjudicadas con la aparición de estos carteles mexicanos en la ciudad. Indicó Tamayo que tienen que analizar temas como la detención de una persona con más de 100 granadas de fragmentación en el oriente de Cali, además de la aparición y la desarticulación de varias bandas que tienen armas de largo alcance, y asegura que estos carteles se estarían fortaleciendo. El concejal también pidió establecer tres bases militares en el perímetro urbano de la ciudad para evitar más casos que lamentar. En Jamundí, Valle del Cauca, piden que hayan planes para que los campesinos puedan erradicar estos cultivos ilícitos. Además, las autoridades han iniciado una guerra frontal en contra de estos grupos, donde también hay temor por la presencia de un disidente de las FARC conocido con el alias de Majin Bu, quien amplió su operación en el norte del Cauca y en el Valle. Estos grupos han sembrado zozobra y temor y angustia, sobre todo en los habitantes, incluso en los deportistas que practican senderismo en el sector de Villa Colombia, La Cabaña y La Liberia. Finalmente, las autoridades mostraron en alerta máxima y no quieren que el Valle del Cauca vuelva a ser permeado por estos carteles mexicanos y que se vuelva a repitir de esa oscura historia que vivió por los crudos enfrentamientos del control de la droga en el departamento.